Uno de los problemas que más dañan la imagen de Tulum como destino turístico son las quejas recurrentes de extorsiones de malos elementos de la Dirección de Policía de Tránsito Municipal a turistas, tanto nacionales como extranjeros, que viajan en automóviles propios o rentados. Y pese a que incluso se han aplicado bajas a algunos elementos, el problema persiste, según ha dejado conocer la regidora Silvia Lugo Flota, que ayer recibió una queja en su calidad de presidenta de la Comisión de Turismo del Cabildo Local. Uno de sus compañeros en ese cuerpo colegiado, Alonso Ventre Cifri, agrega que el problema se extiende incluso a conductores locales y en todos los casos las quejas formales son necesarias. También nosotros estamos ahorita visitando porque la semana pasada una turista alemana se acercó a mi oficina en forma de queja. Nosotros debemos tratar al turista de una forma para que pueda regresar. Entonces me decía esta turista de que a ella la habían invitado a pasar al cajero y retirar una cierta cantidad. Entonces eso a nosotros sí nos preocupa y eso también los mismos de tránsito. Entonces lo queremos pasar a Cabildo de que estén. Al turista es para decirles, si a veces nosotros no sabemos cómo están las vialidades de nuestro municipio, mucho menos ser turista. Yo sí hago un llamado a la ciudadanía que sean muy cuidadosos en anotar el número de patrulla y la hora en que suceden las cuestiones. Pero si nada más especulan diciendo que me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron acá y no aportan esos datos, ni un servidor, ni la presidenta, ni el propio director podríamos hacer algo. El problema no son los locales, yo creo que son los turistas que vienen de paso, que eso ya nos complica, ¿no? Porque finalmente le estamos dando una mala imagen del destino. De por sí el destino está un poco dañado ya con tanta bronca que trae el municipio para echarle todavía a la policía en contra, ¿no? La situación de extorsiones policíacas han sido dadas a conocer por el hotelero Roberto Palazuelos en el 2009, por Germán Gallegos, restaurantero local y exregidor en el 2010, y más recientemente por Jorge Luis Fuentes Medina, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Seguridad Pública de la zona hotelera de Tulum. Gracias.